El Toro Tenía las orejas largas hasta el suelo le arrastraba Toro, 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 Toro se llamaba Pero le cambiaron nombre de mame y se le quedaba Toro, 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 Toro se llamaba Pero le cambiaron nombre de mame y se le quedaba La vaquilla colorada que en su mente la tenía Andando por los corrales navegando noche y día Tornaba los paredores con la cola levantada Se echaba la cola al hombro y de gusto le bramaba Toro, 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 Toro se llamaba Pero le cambiaron nombre de mame y se le quedaba Toro, 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 Toro se llamaba Pero le cambiaron nombre de mame y se le quedaba Aquel buey de la barranca con ese lo traicionaron Y el Toro Prieto y el Moro al barranco lo aventaron Al novillo despuntado también lo mandó al infierno Porque por la culpa suya arrastraba hasta los cuernos Toro, 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 Toro se llamaba Pero le cambiaron nombre de mame y se le quedaba Toro, 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 Toro se llamaba Pero le cambiaron nombre de mame y se le quedaba